Bueno, ayer se adelanta un consejo de seguridad en presencia de la secretaria de gobierno departamental, el alcalde del municipio de Cajibío, en donde se analiza la situación que hoy en día se está viviendo referente a la perturbación que está realizando una comunidad indígena en el sitio conocido como el cofre, la comunidad cofredía, en donde sencillamente ellos manifiestan, estas comunidades indígenas, de seguir con la perturbación, de pronto se quejan de los procedimientos adelantados por ESMA, pero sencillamente son unos procedimientos legítimos, toda vez que estamos prestándole la asistencia y la seguridad a los trabajadores de esas fincas particulares, privadas, que quedan fuera de un resguardo indígena, en donde sus propietarios en los últimos días han sido, digamos, atacadas en forma violenta por parte de estas comunidades, perturbando la seguridad privada, perturbando la tranquilidad, piden sencillamente la atención por parte de las autoridades locales y las autoridades locales, lógicamente, que piden la asistencia de la policía para que acompañemos los propietarios de esta finca y no sean, digamos, víctimas de invasiones y de perturbación a la propiedad privada. ¿Se ratifica entonces la fuerza pública no va a ser separada de ese sitio? No, nosotros simplemente, sencillamente, así como ese sitio, cualquier otro sitio, lógicamente fuera de los resguardos indígenas, aquí cabe aclarar algo, en ningún momento nosotros hemos ingresado a ningún resguardo indígena, mucho menos el que esta comunidad denuncia, en donde hemos ingresado es a las fincas, en cuyos propietarios, a través de las autoridades locales, han solicitado la asistencia de la Policía Nacional para que no continúen siendo víctimas de estos ataques permanentes que han ocasionado estas comunidades a los propietarios de las fincas particulares. ¿Qué otras decisiones se tomaron? De pronto, no sé, habrá presencia de fiscalía, ¿qué decisiones se tomaron puntuales para controlar esta situación? Ya dentro de ellos se hizo un análisis también de la evolución de los procesos judiciales referente a las denuncias que han puesto precisamente los dueños de estos predios, así como algunos trabajadores, algunas personas que han sido inclusive hasta desplazadas por parte de estas comunidades, entonces en este momento sencillamente se encuentran, se adelantan unas investigaciones, investigaciones las cuales la fiscalía tomará más adelante decisiones y nosotros obraremos sencillamente con base a las decisiones que tome la fiscalía referente a la sumatoria de hechos que se vienen presentando en este sector.